Hola, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo de las compres que he hecho aquí por Kiko, tanto por web como un regalito que me trajo mi churri churri, una ilusión que me hizo, que lo puse en Instagram corriendo. Bueno, os voy a ir enseñando, ¿vale? Vale, que entre él y mío, parece que no, pero hay cosillas. Os voy a empezar a enseñar primero estos paquetillos, estos tres que son long-lasting y son... ¡Ay, no! Falta uno. Aquí, aquí, bueno, esto fue una locura. ¡Ah! ¡Ah! ¡Locura! Bueno, el que se ha caído, bueno, lo cogeré. ¡Ay! Eso me habrán visto las bragas, ¿no? No dicen yo. Bueno, pues son estos. Y me diréis, pero ¿dónde vas, mujer de Dios, loca? Que eres una boca. Bueno, pues sí. Yo me cogí el día... Este no es el usado. Me cogí el día que Cereza de Puso, pues que había encontrado el lápiz. Me lo habían puesto y la habían puesto otra vez de nuevo. Este también está nuevo. Bueno, primer corte llevo. El enano este. Bueno, ya no sé cuál era el nuevo. Joli. Es que me tiene... Me tiene loca. Bueno, pues el día que me enteré con eso, lo que iba diciendo, pues dice que... Pues bueno, pues la envié un... A ver, voy y cojo esto. La envié un... Me mandó el priado o la mandé yo, no me acuerdo. Me dijo que estaban en la web. Corriendo fui. ¿Estamos tontos? ¿Qué? ¿Tengo tres? ¿Cuatro? Pues bueno, pues fui. Y... Y lo cogí corriendo. Pues dije, pues bueno, pues voy a hacer un pedido. Ponía este. Ponía que el mínimo, pues era... Veinticinco euros. Digo, pues bueno, pues veinticinco euros. Y así lo pago gastos de envío. Y me cogí tres. Bueno, no, tres, no. Me cogí dos. Uno. Joder. Me cogí uno. Y luego, claro, como yo llamé a mi... A mi supermavido. Pues me dijo que no podía, que no tenía tiempo. Pues dije, pues vale. Y mira por dónde me vino con dos. Dice que estaba en oferta. Y dice, bueno, pues le cojo dos. Digo, está generado. A ver, me he cogido uno de cada color. A ver, me he preguntado qué colores tengo. No sé. Pero bueno. Tengo dos. Así que... Y tengo este. Que, bueno, que a ver. Que son muy largos. Y duran. Y duran. Como veis, son bastante grandes. Y esto dura cantidad. Entonces uno... Pues lo guardaré ahí. Le tendré ahí. Mientras lo le pongo aquí. Le guardaré. Y el otro le voy a intercambiar. Yo lo intercambio. ¿Vale? La chica que no pueda comprárselo por H o por B. Pues se lo intercambio por otra cosa nueva. Porque este está nuevo. Sin estrenar. Vamos. Lo puedo enseñar. A ver si se ve. ¿Eh? Estrenadito. Sin estrenar. Está nuevo. Entonces yo le cambio por otra cosa. Que esté nueva. Que no haya probado yo. Algo, pues, por ejemplo. Puede ser algo de... De flomar. Por ejemplo. Que yo no le tengo al alcance. Pues bueno. Pues yo, si queréis. Lo intercambio por ese. ¿Vale? Por algo de... Así que ahí le guardo. Porque no le voy a usar. Y luego tengo... Cogí estos dos. Que voy a empezar por este. Que es el 31. Vale, Lourdes. Ponlo bien, hija. Es el 31. Y es este azulado. Grisáceo. Azul. Que bueno. Que yo... Pues... No lo tenía. Y en su día no me lo cogí. Porque me cogí el rosita. Pero es un azul muy bonito. Tiene un subtono como lila. Pero es muy bonito. Y este cuando le vi. Dije... Pensando en la paleta de Urban Decay. La da Bisi. Digo, este y ese azul. Y... Pues... Que te cangas. Y luego aparte. Pues me cogí este. Que es el 03. Joder. Es el 03. Y esto es un... Es un lápiz. Dos lápices de Cajal. Cajal Air Line. Bueno. Pues para la Water Line. O la línea de agua. Y para hacer la arriba. Es el 03. Y es un negro. Y azul. ¿Por qué me cogió este? Primero porque son mis dos colores por excelencia. Y segundo. Porque yo el del Mercadona. No le pude comprar. Fijaos que pedazo punta que tiene el bicho. Por tocarte el ojo. Y son esos dos. Que son súper bonitos. Y como yo... Está Lain diciendo papa y me mosquea. Bueno. Y como yo no pude cogerle. Pues me lo cogí. Ya. Es que el Mercadona. Aparte. Yo creo que este Masari está más barato que el del Mercadona. Vale. Y luego. Este. Es. El Long Lastic. Que llevo. En los labios. Con un gloss. Ya sabéis que yo no soy de gloss. Pero de vez en cuando me lo pongo. Y si no hace viento más todavía. Es el 03. Esta es de la edición. Supongo que es la misma. De la misma que esa. Es que yo no sé dónde ponen. Las colecciones. Los nombres de las colecciones. Entonces. Y es este. Es en rosita. Hemos dicho que es el 03. Y es así. Es un labial. Es un labial. Muy bonito. Luego se queda. Se seca. Se queda ahí. Y yo creo que permanece bastante. Yo creo que le he puesto el gloss. Pero yo creo que. Quedará de sí. Bueno. Pues lo pongo aquí. Bueno. Le pongo aquí. Que tonta. Bueno. Otra cosita que me pillé en oferta. Bueno. Los Lollastip. No sé si eran a cuatro. No sé si. Suele embalar a seis. Y yo me lo cogí a cuatro. Es que tengo la factura. Pero no me pone el precio. Esto es italiano. Y no he tenido tiempo de ir. De mirarlo por la web. A ver. Pero bueno. Os metéis en la web y lo veis. Fácil. O. Es fácil. Y vi esta paleta. De la misma edición. Que creo que hay cuatro. Y yo me cogí. La cero cuatro. Vale. Bueno. Por aquí. No. Me cogí la cero cuatro. Que resulta. Que yo la vi a dos cuarenta. El resto las veía a seis ochenta. Y dije. Pues hombre. Estas paletas no es que sean. Súper guay. Pero. Por dos cuarenta. Dije. Pues me la llevo. Me la cojo. Me la llevo. Y luego resulta. Que es que fue un error de web. Un error de que se equivocaron. De poner seis. O sea. Ocho cuarenta. Pues pusieron. Estoy haciendo la pista de un lío. No. He dicho que antes valían ocho cuarenta. Que todas valían ocho cuarenta. Pero esta la pusieron a dos cuarenta. O ocho sesenta. No me acuerdo si era. Ocho sesenta creo. Y se equivocaron. Y la pusieron a dos cuarenta. Y luego. Pues cuando. La gente ya se enteró. Pues cuando fueron. Se dieron cuenta que estaba otra vez a ocho cuarenta. A ocho sesenta. Me parece. Entonces. Yo creo que poca gente ha cogido. Ese pequeño despiste. Yo me enteré. Pues por eso. Porque. Pues porque fui a poner los lastis. Y me encontré la paletilla. Y dije. Pues puña. Para sacar. El look que llevo. Son con estos tres. Y bueno. Estos tres no tienen ningún desperdicio. Son muy bonitos. Es decir. Que pigmentan. Sin agua. O sin. Missing. O sin. Avena. Sin flix flix. Pigmentan un poquito menos. Pero bueno. A ver. Que esto te cojas. Te lo llevas. En el necesario. Lo que sea. Te puedes retocar. Que está muy bien. Incluso para viaje. Pues mira. Pues tienes un look. Muy bonito. A ver. A ver si le veis. A ver si. No sé. Muy bonito. Y sencillito. Para que queremos más. Y por dos cuarenta. La voy a dejar en la caja. Porque como. Tiene. Ese de festillo. De que. Son muy bonitos. Pero se queda ahí. La marca y todo. Pues lo voy a dejar ahí. Luego también. De la misma colección. Me cogí. Otro pigmento. Que ya tenía. El azul. Que son. Los de los tapones. Blanquillo. El azul. Que todavía no lo he hecho. No. Pues me cogí. El treinta y uno. Esto se lo vi a. A Elena. Vampires. Love. Puede ser. Una chica súper guapa. Que tiene unos jazos. Que me muero por ello. Son preciosos. Le vi el swatch. Y no sé. Y. Y como es el único moradito. Que tiene la colección. Dije. Pues mira. Me le voy a pillar. Y a mí que me encantan. Los pigmentos. Es decir. Que a ver. Me tienen que gustar. Mucho. 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 El color. Para comprarme. Porque si me voy a comprar un pigmento. Que no me va a gustar el color. Pues mira. Por tenerle ahí. Chorrada. 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 Y bueno. No se ve mucho. ¿Verdad? No se ve. ¿Qué es esto? Que no se ve. Bueno. Es un. Un rosadito. Morao. Con. Un subtono. En doraditos. Que no se ve. Pero bueno. Tengo aquí el missing. ¿No? Ahí. Me pica. Tengo el missing. Tengo aquí la mini brocha. Vamos a probar. Para que le veáis. Porque es muy bonito. Y encima trae esto. Cantidubi. Me encantan los pigmentos de Kiko. Porque es que traen. Más zapotes. Ahí lo tenéis. Mira que bonito. ¿Veis? Es como un rosado. Liláceo. Con un subtono. En doradito. Y es muy, muy, muy bonito. Según como te lo ves. Lo ves como moradillo. Rosario. Como no. Pues. Es doradito. Es precioso. Y como no. Hasta arriba. Hasta arribita. Hasta arribita. Entonces yo. Loquita. Encantada de la vida. Y cogí. Y dije. Pues como. Me gustó que. Al verlo. A la chica. Pues dije. Pues mira. Pues para sacar. Bueno. Mirad el. Me he pintado un poquito. Pero mirad. Es ahí se va un poquitín. Pero la otra. Porque esto. Al final. Al final se va. Y también en la web. Me cogí esta sombra. Que es la 152. Y yo creo que con ese pigmento. Esta sombra queda. Preciosísima. Es un morado también. Con subtono. Es un morado. Joder. Ya decía yo que iba a tener mala suerte con la sombra. Tengo una mala suerte con la sombra de Kiko. Ah no. Vale. Vale. Hay que profundizar un poquito. Es esta. Es un morado metalizado. Muy chulo. Así con. No sé. Como tirando. A rosa. Hola. Sí. Morado. Así. Bueno. Yo creo que con estas dos cositas. Se hacen muy bonito. Es muy bonito. Me gusta. Y después. Bueno. Pues mi querido. Aparte de. De los. De los. Los lastics. Me cogió. Estas dos cosas. Que es para comérselo. Me pudo haber cogido uno de cada. Si es que. Dicen que el español. Pienso que lo tal vez. Bueno. Pues me cogí estas dos. Mois Plus. Que bueno. No dura mucho el. El aroma no dura mucho. Es más como. Pues bueno. Pues me pongo un vestidito. Y me salgo a la puerta. A tomar una cañita. Plas. 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 Y me echo. Ya se son así. Este no está empezado. Como veis. Este sí le tengo empezado. Y es el Corel Ref. Es el Corel Ref. Bueno. Huele. Huele que da gusto. Me encanta. Huele súper bien. Es fresquito. Te lo puedes echar. Por el cuerpo. No sé si la peña se lo he hecho así. Pero yo me lo he hecho así. Le quito el parajo. Y bueno. Y tú el cuerpazo cerrando. Todas las chichas morenitas. Huele súper bien. A ver el pelo que se me queda pegado. Bueno chicas. Espero que hayan gustado las compras que tengo de... ¡Ay no! Esperar su. Esperar su que me falte un esmalte. Bueno. Pues me compré este esmalte también. Es el 385. Que este supuestamente. Este era el que me rompió a la AEN. Que me rompió a la AEN cuando subí la foto de Instagram. De que... Bueno. Lo había roto entero. Se había cascado por de aquí. Y él se puso pues... A pintarse. Y... Dije bueno. Pues me lo voy a coger. Porque me gusta bastante. Pero yo recuerdo que no era tan... El que yo tenía era mucho más azul. Azul... ¿Cómo diría? Azul como... Azul como este. Azul tipo esto. Más oscuro. Un azul más oscuro. Y este no le veo yo tan azul. Pero claro. A ver. Como en muchas cosas han cambiado la fórmula y todo. Puede ser que sea diferente. Yo recuerdo que ese de Kiko me lo compré. Lo primero que me compré yo de esmalte fue lo primero que compré yo en Kiko. Y fue ese esmalte. Y como mucha sombra ha pasado que las primeras que hemos comprado ya no están. Son diferentes. Están con otro número pero son a lo mejor con un tono diferente o lo que sea. Puede que el esmalte haya sido igual. No enseño un swatch porque no le he hecho ninguno. De todas formas tengo que buscar que lo tenía el swatch ahí puesto. Y entonces le voy a echar yo el ojo ya para yo saber. ¿Vale? Así que nada. Espero que os hayan gustado las compras. Que me han venido de improviso porque yo no iba a comprar nada. Y bueno. Espero que hayan gustado. Un besito muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.